¿Cómo sobrevivir en Minecraft? Pues iba yo un día tan feliz cuando de repente como que soy muy guay me dio por ligar, porque siempre estoy pensando en follar, porque soy un salido mental. Uff, este tío no, que seguro que es un tío asqueroso. Ah, va a ser que no, fijo que es un gordo ceboso. Oh, una tía, una tía Vamos a entrarle, vamos a entrarle Hola guapa ¿Necesitas algo? Ponerme skin de mujer ha dado sus frutos. Ya no tendré que buscar más fotos en Google de guarrillas cuando me pidan una foto porque en realidad mi cara es así Bueno, vamos a responderle alguna guaridocada. Sí necesito diamante, mucho diamante y te enséñeo las tetas S**t